Juega limpio, siente tu liga Ya vamos a empezar Como que Adrián ya tenía 5 minutos Que no lo cancelaban Y entonces le dijo, vamos a iniciar así De hecho fue en esta cancha Si no me equivoco en el Azteca ¿Qué? ¡Andrés Marcelo está en la reta! Gracias a toda la banda Alex Que chingón que me consideraras hermano Aquí andamos Pues bueno, Adrián Marcelo, tengo ya toda una vida de conocerlo Pasado mañana cumplo dos días de conocerlo El aniversario Y bueno, hoy armamos la reta de esta semana Y le dije Se lanzó hasta Monterrey después de tener No sé cuántas despedidas de soltero Porque hiciste gira de despedidas Me falta una hermano, pesadona Ya alcanzamos una Hasta el dedo nos vamos a meter Bueno, Adrián Marcelo Por favor, preséntame a tu reta del día de hoy Traje a pura bandita de confianza Está Giuseppe, ex filial Del Pachuca Nada más que por anemia lo corrieron El buen Durdenovski El buen Durden El compadre de Liverpool El más hincha de Liverpool Acá en CDMX Aldo Farías Miembro de TUDN También periodista deportivo Y amante del fútbol Mi socio y buen amigo Erick Jiménez de Necte Y yo, carnal Con este balón Para conmemorar el cáncer de Mama Y a Maribel Domínguez Déjame, te presento Por favor, carnal Tú vienes desde Monterrey Pero el tráfico de la Ciudad de México Está cabrón ¿El tráfico de blancas o de Tráfico de personas? El tránsito El tránsito El tránsito Tenemos al buen Jake Jaque Mate Jaque Mate con triple T Muchas gracias por estar Se siente bien vacío cuando no está el Pérez ¿Verdad? Sí Como que se siente Sepulcral Si ustedes no sienten todavía Que están en el DF Dejen que llegue ahorita Nuestro roba Martes Y este A huevo Un valedor Un valedor Jake Soy yo mientras Este es nuestro Este Se ve que juega bien Siempre Siempre tiene buen toque Exactamente Tenemos al maestro de la tinta El mejor tatuador del planeta Hola Aquí estoy Presente Estoy muy emocionado Porque estoy con Adrián Marcelo No, mi compadre Ahorita me tatuas ¿Tienes tatuajes adri? Los pliegues del ano A ver si me los tatuas, compadre A huevo Qué buen crew tienes carnal Muy amables todos Ahorita van a llegar Un par de refuerzos Se ven vagos Vamos a comenzar Porque cobran el estadio por minuto Entonces Al chile sí te cobran Pero Sí Ya lo saben Esos Diferentes ejercicios Cada uno tiene Diferente puntuación Y el que más acumule puntos Por equipo al final Es el que gana ¿Ok? Está entendido Comenzamos con el tiro Al ángulo de la muerte Viene con el número Cero, cero, cero Güey Que se caiga Sería el mejor contenido Que se caiga Que se caiga ¡Ey! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! Trae la del AME, ¿no? ¿Qué estamos grabando? Trae la del América Trae la del más grande Trae la del más grande Algunos lo conocen como Carlos Alcido Con retención de líquidos ¿También se coge Transgéneros? Yo creo que sí Porque yo lo he visto Muchas veces ahí como Ya ha tomado Ese güey sí nos discrimina Mira allá está El famoso La famosa persinada Se persinó Les dije aquí está Aquí está la variedad Qué bien lo emprendió el vuelo Buenas noches pendejo Güey Me pasó algo bien cagado ¿Qué güey? No te va Güey Qué bueno Dame tu teléfono Y me lo quita güey Y de repente Vienen una motoneta güey A la verga güey ¿Qué pedo? Y se cierran Neta güey Por Dios Se van en la motoneta Escuchando su corazón Sí güey Bien, bien alterados Todos los ministeriales Los avientan güey Así Y ya me bajan No güey Pues todavía no hay teléfono ¿Es el chile? ¿Sí te pasó eso compañero? Los ministeriales güey Y todavía Regálame una foto Antes de que te vayas Los güeyes tirados güey Oye pero Qué mamá los ladrones Perro no come perro güey Perro no come perro Muy mal ahí los ladrones Los piches rateros Dijeron Pérez Ten güey Ya sé güey Ya sé güey Ya estuvo Ya así estuvo Robar a alguien Con la del América El chile que huevos Venga Giuseppe Venga cuando quieras Ahí están grabándote Veinte cámaras Alrededor de este planeta Son los dos Son los ángulos de arriba Ahí va Pérez Y le movió el balón Y le valió madre Y pum Uy 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 Mira va llegando Otro jugador Miren nada más Ahora con los pumas Con el número veintidós Correle El hijo de la leyenda El hijo de la leyenda Tirale Tírale No pobre jefe güey El si la metió Si eres hijo de Negrete compadre Si güey La misma impuntualidad Va Durden, va Durden primero. ¡Vamos, Durden! Durden, vamos güey. ¿De dónde conoces a Durden? Carnal de la vida, güey, la vida me lo ha presentado. ¡Ay, mi amor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cientro! 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 ¡Dos puntos! ¡Cientro! Si han visto que el pulso de la República General no es lo mismo ya, es porque Durden ya se fue a la verga. Chumel se volvería a morir, carnal, eh. ¡Venga, Adrián! ¡Venga, Arik! ¡Sí! 4-2. Esos zapatos parecen como pantuflas, ¿no? Güey, tal vez es tiempo de llamarle a Cristiano Rolando, güey. No lo trajiste, vatón. Oye, pues le fue buen paquete al chavo, eh. Mira. ¡Vamos, güey! ¡Uy! ¡Casi! Estuvo cerca, Adrián. Ya es tuyo. Ese güey se da a mi jefa, por eso estoy aquí, banda. Eh, güey, este güey también es igual de vago que Werder. ¿Sí lo sabe? ¿Es zurdo? Está malito el señor ya, ya tiene Alzheimer. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Mira cómo se hace! ¡Pum! ¡Mira! ¡A huevo! ¡Alex! 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 Algo en lo que eres malo, hijo de la verga, has de coger horrible, güey, porque graba bien, se entrevista bien. Sí coge rico. Sí coge rico. De hecho, sí. De hecho, sí. ¡Pregúntenle a los camarógrafos! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos queda uno, no! ¡Uy, chica, sacó una cinta a este güey! ¡No te estés cateando, negrete! ¿Por qué lo trajiste para todos, culero? Es una energía. Estás caminando y me tropecé. Esta es la nueva arma, ¿no? No, no es la nueva. Nada más este güey. Daniel ya cerró, ¿no? ¡Ya cerró! Escuché que 35 millones de pesos. De hecho, Daniel me está viendo este video. Amigo, no te vas a arrepentir. Vamos a ser campeones contigo, amigo. Puede ser, güey. Puede ser, el Chile. Está chido su trapeador de Pumas. Eh, güey, pero lo que va a ganar el Chile va a dejar en quiebra a la UNAM. 35 millones de pesos. La mensualidad de la UNAM subió de 50 centavos a 2 mil baros, güey. Siguiente tiene un valor de un punto y se llama... ¿Qué nos va el Challenge del Pumasatorio? Negrete contra Giotts. Giotts con anemia, se llama. Venga, Manu, demuestra. ¿De qué? ¡Estás hecho! Adria, Osmar. ¿Tú eres de Monterrey? De Monterrey, carnal. De la tierra del cabrito. Oh, puto calorón que hace allá. Apenas fuimos por mercancía. No, no, no. Hasta menché del cabrón. No mames. Pero no hay aguas, David de la mierda, güey. No hay, no podemos... ¡Ah! ¿Tú sí tienes agua en tu casa, carnal? Hermano, no, güey. Sí se nos está aquí. Fuera de pedos, al Chile sí. Nos bañamos con vasitos de Palnorte, güey. Ay, ese, güey. Con vasos de Doña Mola María. Man, el hotel que nos hospedó el Monti... No, al Chile sí está chido. Te dejamos la regadera abierta, güey. Lo que se calentaba. ¡Ay, no! ¡Ay, no mames! Venga, ICP. Recortes ahí. La neta lo hice bien, amigos. Pero bueno, pues no. No siempre sale. Venga, Giotts. ¡Ánimo! Giotts sin reproducciones, con un pelín de alopecia areata. ¡No mames! Verga, Giotts. Ni pedos. ¡No mames! ¿Qué es eso? Verga, déjame hablarle a los del pasto que ya le diste en la madre, güey. Venga, Alex Montix. ¡Con la playa de Francia! ¡Ay! ¡No te pases de cabrón, güey! Clava la pinche, Adrián. Venga, güey. No mames, no. Si le pega como... ¿A quién le vas, Adrián? Al Real Madrid. Pero a quién le va... No, a quién le va... Al Real Madrid, güey. Al Chile, güey. No, no, güey. Al Chile. No, pero no le va ni a Rayados ni a Tigres. Le va al Real Madrid. Más que a Tigres. Bueno, yo narro y tú lo comentas como Aldo. Échale, compadre. ¡Carlos Salsido! ¡Retención de líquidos! Yo le hago como... Yo le hago como... Este... Carlos Salsido con tiroides disparada, compadre. Luis Omar Tapia. Es un cacote, pero de los buenos, güey. Sí, sí. Totalmente. Cacofresa. Ahí va, güey. Pérez. Que se junta con gente de varo. Que juegue en el talla azul. Que le hablan porque juega muy chido, ¿no? Es el que tiene que poner... ¡Uy! Se iba a poner en la horquilla. ¿Sabes qué? Este duelo está muy interesante, güey. Es Shrek de Ciudad de México contra Shrek de Regiolandia, güey. Está muy padre este... Shrek cuando se hace humano. Shrek guapo. Shrek guapo contra Shrek feo, güey. Sí. Cuando se hace guapo te mamaste. ¿Habías visto un papucho así? Tranquilo, tranquilo. Bromeas, es un papucho. Mira Shrek, quedé bien guapo. Conectando, Pérez. ¡Viene, Aldo! ¡Sí! 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 ¡Vale uno! ¡Vale uno! Se acerca al marcador Aldo Farías. ¿Quién eres, negrete? ¿Quién eres? ¡Haceme un pez! ¡No mames! Apenas acabamos de recortar, güey. ¡Miche caco! ¿Cómo no te asaltaron bien, OGT? Ojalá te hubieran picado, mierda. ¿Normalmente ganan, compadre? Normalmente sí. O sea, fuera de pedo sí. No, sí, de verdad, güey. Somos muy buenos. Sólo que... Pues imagínate, uno lo acaban de asaltar. Sí. El otro llegó sin zapatos. Este güey trae toda la... Es la chabana mejor. Es la chabana mejor. Es puro barrio, Chilo. Sí, sí, sí. Te asusta la banda cuando haces esos chistes de... Pues ya no los hice, pero no más fue una vez. Pero sí, sí, tuviste pedo sí. Sí, fue una tormenta arena muy fuerte por el chile. Y sobre todo de la banda de la América, güey. Pues con lo de... Con lo de Cabañas, con lo de Cabañas. El tema de Cabañas, sí. Disparó el JJ y no a Salvador Cabañas, sino... José Juan Macías, este refuerzo de lujo que tienen las chivas y... Pero, ¿cómo fue? A ver, yo no me lo supe. ¿Lo puedes decir de nuevo? Pues metió gol el José Juan Macías, que por cierto es un pendejo. Uh-huh. Eh... Que el vato hizo un comunicado después de que... Me deslindo de los comentarios que hizo este cabrón y... Ok. ¿En Cabañas? No, no, Cabañas. Sí, ya estaba en el piso. Cabañas, sí, me perdonó, güey. ¿Sí? Le dijeron, oye, este cabrón hizo un comentario y el vato dijo, mira, yo le doy la disculpa. Habló como argentino porque quedó... ¿Por qué habló así, güey? Yo le doy la disculpa. Oh, yo no sé, chico, que yo no sé la voz. Un abrazo a mi chava. A tu chava Cabañas. Ahí está mi vieja, ahí está mi vieja. Ah, era un abrazo, que es el único al que le doy una disculpa. ¿Y luego Macías, qué? Pues el güey, como metió gol, yo dije el comentario de que... Eh... Disparó y... ¿Y qué? Disparó y no a Salvador Cabañas. Disparó al arco y metió gol, o sea... Pues con una pinche broma de equis, muy mala de hecho, pero como dicho, en ese pedo, fue algo que los puristas del fútbol fue, este puñeto, mándenlo a la verga, güey, no puede ser. Y pues ahí el buen José Juan sacó ese comunicado, su publicista, le dijo, eh, güey, deslíndate de ese pedo. Y de ahí no da una el vato. Fue el Getafe. Yo le llamo la maldición del Jota Jota. Y mira de dónde está ahorita, güey. Métete con la Adres Marcelo, vale madre. Sí, es la maldición del Jota Jota, la verdad. Ok, vamos al gol olímpico de la muerte. Valor dos puntos. Puntos al doble. ¡Pam! ¡Pam! Tiro imposible, Ari comienza, mi zurdo. ¿Pero de zurdo? Desde el tiro de esquina, cambiado. ¡Ay, no seas mamón! ¡Ay, ya se lo veía, güey! ¡Eh, no mames! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡No está haciendo nada! ¡Ah! 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 ¡Chica madre! ¡No vales Bergeric! O la vencida también. ¡Es Doric! ¡No mames! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Ay, cabrón! Deberías llevarlo de narrador, güey. ¡Sí! ¡Sí va a entrar, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siete a cinco! ¡Siete a cinco! ¡Siete a cinco, marcador! ¡Chel guapo! ¡Chel guapo! ¡Chel guapo! ¡Cher guapo! ¡Chel guapo! ¡Chel guapo! ¡Es que... ¡Ah! ¡Escusme! ¡El pendejo! ¡Ese ya es dormido! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡No, eh! ¡Que cago! ¡Si! ¡Yo, yo! ¡You fail! Va el Chek Feo, el Chek Feo. ¡Pero el hierro! ¡Sí, güey! ¡Es tan íntimo! ¡Chek Feo! ¡Chek Feo! ¡Chek Feo! ¡Chek Feo! ¡Granian, granian, amigón! ¡No, hombre! ¡Chek es Fernando Colum a tu lado y joder la verga! ¡Va mi Chambelán! ¡Va mi cliente! ¡Chek Feo! ¡Ah, sí! Va Marcelo Ebrard. ¡Va mi cliente de Distrito Comedia! ¡No, mames! ¡Chique de madre, güey! ¡Ay, qué chique de madre, güey! ¡Esas mamadas qué, Pérez! ¡Chek Feo! ¿Vas a permitir que te humillen? ¡Acuérdate, acuérdate! ¡Mentalizado, Pérez! ¡Venga, Pérez! ¡Vas, güey! ¡Vas, Pérez! ¡No permitas humillaciones, Pérez! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! ¡Sé que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Yo no sé por qué! ¡Venga, Shrek! ¡Shrek Feo! ¡Ahí está, aguas, aguas! ¡Ahí te va a pegar, te va a pegar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Que se le cobra! ¡Que se le cobre! ¡Que se le cobre! ¡Aquí no pasó nada! ¡Grábenle aquí! ¡Aquí no pasó nada! ¡Una mención! ¡Shrek Feo! ¡Shrek Feo! ¡Shrek Feo! ¡Dale, güey! ¡Pérate, espérate! ¡Órale! ¡Vas, güey! ¡Vas! ¡Órale! ¡Shrek! ¡No! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡No! ¡Hurrooo! ¡Vamos! ¡Wey! ¡Este no te lo manes, güey! ¡Si me juega! ¡Nos metió alguien con Jordan, güey! ¡Wey! ¡Con un puto Jordan nos metió! ¡Oigan, por cierto! ¡Si me pueden apoyar con una donación! ¡En la descripción del video está mi tarjeta! Ponle mi green. Se va a ir sola. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí! ¡No la hizo! Ahí traen los agujeros ya, compadre. Venga, venga, Giuseppe. ¿Cómo se llama el que hace estando? ¡Ballarta! ¡Ballarta! ¡Venga! Caballeros, yo les quiero decir una cosa, voy a tirar aquí un balón. Yo les soy alérgico a los ovnis. Ya, déjate de mamar. Las cosas son así, todos caballeros. Ay, se mamó, se mamó, se mamó. ¡En la reta, Carlos Vallarta! ¡Dios no existe! ¡Dios no existe! ¡Dios no existe! ¡Dios no existe! Mira, de Monty no me molesta, pero Jake nos dio la ventaja, wey. Mira, wey. ¡Eso! ¡Eso! ¡Casi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este no! ¡Buen amigo, buen amigo! ¡Eh, no! ¡Ya ha hecho tres! ¡Ya ha hecho tres Monti, no! ¡Si la meto sin que bote! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Ay! ¡Casi! La va a hacer, la va a hacer, la va a hacer, la va a hacer. ¡A huevo está! ¡A huevo! ¡Eh, wey! ¡Eh, ole! ¡Manu! ¡Danny Alves se regresaba si te vieran, negrete! ¡Ahorita la UNAM va a hacer paro por ese gol! ¡Vale, wey! Durden, acércanos. Acércanos para estar con vida, hermano, por favor. ¡Vamos, Durden! ¡Duste! ¡Duste! ¡Duste tampoco! ¡Bien! ¡Híjole! Con todo ese tributo a la Tongo Lele, nada. Puntos al doble, o sea, todavía tienen oportunidad. Y se llama, el tiro al ángulo giratorio del aro que gira por los aires una y otra vez de la muerte. ¡Ya está! ¡Aaah! 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 Muy competitivos. Eres un productazo para allá, hermano. ¡Aaah! ¡Bicho Manuel! ¡Te faltó como tres kilos de huevo! ¡Te vas a ir para arriba con a partir de manos de aquí! ¡Bien! ¡Cientro! 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 ¡Eh! ¡Cientro, Arik! ¡Eh! ¡No mames, Arik! ¡Si! ¡Sí! Ahí va Manolo, ahí va Manolo ¿Se llama Manolo también? ¡No, hijo de tu perra! ¿Por qué si nos acercamos, güey? ¿Este hijo de la verga? ¡No, no! ¡Eh, güey! ¡Pumas! Y dice, una, dos, tres ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachu, cachún, rara! ¡Cachu, cachún, rara! ¡Goya! ¡Privarsidad! Ángel Reina, saludos Estamos abriendo una fundación para niños con esos problemas Igual si le pueden depositar como a Xuxodom Entre más metamos puntos ¡Sí! ¡Así! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, Monty, ¿qué les da? ¿Cocaína antes de...? No, no es ni una chava, pero es el productor ¡Mira! O es Danosophie, va ¡Volteate, volteate! ¡Volteate, güey! ¡Volteate, güey! ¡Mira qué viejo! ¡Oh, qué viejo! ¡Ah, la verga! No es María, es Mariano ¡Va el niño, va el niño! ¡Zurdo, el surdo de oro! ¡Aric Boroboy! ¡No, ese güey tatúa de amadres, eh! ¡El noventa es Pop Tour! ¡Tú lo traes, va! ¡Le tatúan a una actriz porno, no! ¿En dónde? ¡Miami, no! ¡Pinches judíos! Llevan el 80, ahí pagan el 20 ¿Cuánto te pagaste la Toyota? No, este güey no te alcanza La intercambio, ¿verdad? ¿Ves ese edificio, carnal? Es a mi nombre Sí, ahí se subían Allá ¿Dónde ganó el último? ¿En León? Si eras enemigo, si eras enemigo, podías disfrutar Ya se va a ir a la verga, eh Sí, pues gracias, gracias Pérez ¿No se trata, güey? No estés de celosa ¿Te pagó el monte o qué, güey? ¡Oh! Güey, espérate ¡Qué cabrón, güey! ¡Qué pedo, Pérez! Uy! ¡¿De dónde sacaste este delincuente?! Señores, por favor, asaltenlo más seguido ¡Sí, por favor! ¡Assaltenlo más! ¡Ahora la raca! A ver si era su madre, pero me acata mi teléfono. Ahorita que tire para decirle que ya es cobrando. No mames. Mínima la portería, panas. Mirate lo que dice mi vieja. ¿Qué dice? Amor, voy a casa y mi mamá no me contesta. Bien, Giuseppe. Bien, Giuseppe. Güey. Güey. Saludos a mi suegra. Estuvo bueno. Van Cristalistapalapa, arriba Nazareno. A la virga, güey. Es una panchanga. Arriba, güey. Arriba Nazareno. Monti nomás filtrió. Ah, sí, es cierto. Nada. Si Adrián Marcelo la mete, no me lleva a su programa. Si la mete, me voy a su programa. Ah, era al revés. No, no, estás bien. Yo te quiero llevar en la maleta, hermano. Etiquétame ya, güey. Una mención ya. El golazo, ¿ya quién el golazo? Yo te mando a hacer el flyer, güey. Dejadas con el escorpión, güey. ¿Qué más fama necesitas? No, pues también de los regios. ¡No! Te he prometido. Esto es para que te lleven. Lo voy a meter para que te lleven. Si la mete Jake, no voy. Porque no la va a meter, güey. Si la falla, voy. Fíjate. No mames. Sigo ahí. Todavía estoy en la posibilidad de ir al... ¿Quién es el productor de aquí, nadie? Juega limpio. ¿A quién le paso mi tarjeta? ¿A quién le doy mi tarjeta? ¿Qué? No crean que ya todo está perdido, no. ¿Sabes quién va a ganar? El primero que llegue a 30, en el FUTENIS DE LA MUERTE. Y empezamos con el juego, mi querido Durden. Al parecer los integrantes de Necte vinieron... Trae las patas raras. Pues es que también comercializan ciertos productos que no te permiten calcular. Carlos Vallarta, el Pérez, Ari. ¿Cómo jugó? Verga, qué emoción. Verga. Ay, no puedo decirlo. No, sí puedes. Porque lo desmonetizan. Verga, 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 verga. Mucha verga. Es que esa es la estrategia de Alex. Por eso él no tiene que ver. En realidad Zidando quería darle como un cabezazo a Materazzi, sino el reflejo ahí, distraerlo. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Uy! ¡No puede! El Pérez. El Ari. Le pega. Tú puedes, Pérez. Ay, Dios. Mira, mira, se pelean, se pelean. Ya, ya, ya fue, ya fue, ya fue, ya fueron. Ya fueron, ya fueron. Mira, mira, mira. ¡Eso! Quiso hacer la de negrete y no le salió. Mira. Oye, esos dos güeyes de tu equipo como que se están peleando entre ellos, güey. Yo creo. A ver quién la caga, güey. A ver quién envía un peor pase. Un peor pase, güey. Cerca, cerca, cerca. ¿Saben lo que pasa? ¡Ah! ¿Sí sabes lo que pasa si pierden? Eh, nos dan balonazos en la cola, me parece. Exacto. Bueno, donde caiga. No puede estar como volteado hacia atrás. Pero ya. ¡Vamos, equipo! ¡Feliz! ¡No mames, Pérez! ¡Por todo y túnel! ¿Qué te pasa, pinche chuerco? ¡Por todo y túnel! Estoy platicando con Durden. A mí me gusta el chismecito. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Chingada! ¿Por quién entro? ¡Eso, Pérez! ¡Eso! ¡No mames, Ari! A ver, vas. Jesus Christ, no se está ganando. ¿Qué opinas de que el mejor gobernador de este equipo tenga el periodo largo? ¿Y que esté así? Eh, pues es que... El diacruz es una vez al año, entonces no se gana mucho, güey. Oye, mira, dice Durden. ¿Cómo estás en las bombas, Durden? Estoy nervioso. Y... ¡Empatado! ¡Empatado! ¿Cuánto quieren por llevarme a Monterrey ya de burro? ¿Ya tú pasas de que no hay agua? ¡Como en el tenis, Adrián! Ya, ya salió. ¡Uno mames! ¡Este está que está incomodando, Mati! ¡Ah, el milagro de todo! Todo bien, todo bien. ¡Qué buena, cabrón! ¡Ah! ¡Ah, papá! ¡Ah! ¡Pincha crista y zapalapa, güey! Pasen las reglas, Santi. Es como en el uno, nadie sabe las pinches reglas. Ya, caguela, pa' meterme. Cada puta hay una regla nueva. ¡Sí! ¡Sí! Yo tengo una culebrítica, iba por una varítica. ¡Sí! ¡Qué bonito! Hay otra regla, que si tres Jordans no valen los puntos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Punto, punto, punto! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Punto, güey! ¡Tome a cabo! Yo hago puntos en puta, güey. ¡No mames! ¿Cómo ves, güey? Como cuando se acaban a Cuauhtémoc. Sí, güey. ¡Fuera, sí! ¡No mames! ¡Se fue el India! ¡No, no, no, no! ¡Fue el India! ¡Javier! ¡Fue el India, güey! Eso fue canasta, güey. Se vio claramente ahí. ¿Existe ninja cerca de la cocaína? ¡No, güey! ¡Ay! ¡Una! ¡No mames! El legado negrete una vez más, sin duda. ¡Paz! ¡Tuya! ¡Suya! ¡Hermano! ¡Fuera! ¡No mames! ¡Línea, línea! Dicen esto. ¡Síganla! ¡No, sí! Carlos Vallarta saca. ¡El fred le toca! ¡Ya lo estoy chingando! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Traigo el micrófono! ¡No hay pedo! ¡Paz, Maris! ¡Eso! ¡Pázala! ¡Pázala! ¡Ah! ¡Pérez! ¡Vá, Pérez! ¡Ah, piche, Giuseppe! ¡Sí! ¡Pazó, güey! ¡Ah, no, no, no! ¡Esperame, espérame! ¡No, no, no! ¡No siguen atacando con reglas nuevas! ¡No, no, no! ¡Esperame! ¡Sí, sí, sí! ¡Por eso! ¡O sea, Pérez! ¡Cuáles! Nada más faltan otras 13 reglas que nos digan que existen. Es la del... Siempre que sea la del empate va a haber algo ahí de reglas. ¡Uno! ¡Ya, ya! ¡Pérez! ¡Venga, venga, venga, Pérez Troico! Soy güero, pero soy de Le Domex. ¿No a quién le doy un balazo? No, 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 estoy lesionado. Estoy lesionado. ¡Fuera! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Está metiendo en tu mente, Adrián! Son de las femeniles trampa. No valen si son con las de las femeniles. ¡No lo quieren! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ole, perro! ¡De tenis de mesa! ¡Claro, claro, claro! ¡Chinga! Está nada de acabar esto. Lo importante es que se divierten y sean ellos mismos. No, lo importante es que ahí en Casitas se está divirtiendo la gente, claro que sí. ¡Ay! Recuerde votar por su integrante favorito. ¡Bum! Y aquí está Negrete. Está nada. El campeón. Ya lo dejó de acabar su novia. ¿Eh? Esto está muy cabrón de orden. Con este se van. ¡Strek guapo! ¡Strek feo! ¡Strek feo! ¡Carlos Vallarta! ¡Adrián Marcelo! ¡Negrete! ¡El wherever grande! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Ya podemos ganar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ya lo hubieras dejado salir! ¡Ya lo hubieras dejado salir! ¡La buena! ¡La buena otra vez! ¡Nos ganaba! ¡Muy buena! ¡Muy reñido todo! Aldo Farías fue el que ahí nos echó la mano. Muy este... Muy reñido. Muy reñido. Y entretenido. ¡Adrián Marcelo! ¿Dónde sigue la gente? ¿Ahora cuántos programas tienes esta semana? Bueno, hermano. Nada más que le pongan ahí a ver a Adrián Marcelo y lo que le salga, pues nomás no se ofendan y lo que les guste, pues gracias, carnal. Lo hacemos con mucho corazón y... ¡Gracias a ti, carnal! ¡Gracias a ti, güey! ¡Gracias a ti, güey! El club de tu carnal no vale haber ganado este pedo, güey. ¡Neta! ¡Normal! ¡Este pedo realmente! Dime algo que no sepamos. ¡Ay, sí, es un mamar, güey! Desde hace 20 años. ¡Bueno, güey! Y buen fútbol, güey. ¿Tú lo guardaste, verdad? Gracias, amigo. Por eso no estoy en tu carrera. ¡Ajá, chile, gracias, compadre! ¡Una mamá! Gracias, Adrián. Durden, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Dónde te hicieron? ¿Qué te interesa promocionar aquí? Escribiendo para la élite de Moncarré y en Área Grande, en Pernita Basada, en Spotify, en el Buen Ducerque, en Pernita Basada, en Avenida de Papel también. Avenida de Papel también, ahí estamos. Hay un chino de programas donde se busquen en fútbol, algo que no les guste. ¡No! ¡Pero fui yo! No, ahí se le dice, no fui yo tampoco. Pero, y buenas retas de Pernita Basada. ¡Al chile! ¡Ay, beso! ¡Beso! En la casa de Toño. En la casa de Toño. ¡Jay, ya, despídete de una vez! ¡Ay, perdón! Este, yo, Jay, Jaque Mate con triple T. Este, ahí está, Jaque Mate, y que parió. Y así, bien padre. Así, bien rico. ¿Qué tienes chichitas más? ¿Qué güey? Esa es bien hermosa. Eh, Pérez. Híjole, la nueva contratación de Adrián Marcela Corporation. ¡Qué pedo, mi banda! Te va a costar cara la carta, ¿eh? Bueno, aquí se negocia 85% de comisión para mí. ¡A huevo! Eres como el gauchito Ávila cuando tenía 19, güey. Ya después se fue a la verga el gauchito. ¡Banda! Síganme en el TikTok, Facebook. Ya somos 3 millones 900 mil en TikTok. Gracias, banda. ¡Qué guay que te ríos! Sí, ya sé, güey. Es que no sabes matemáticas. Ah, es que son 600 mil. ¡Aric! Hola, soy Arik en Instagram. Muchas gracias. ¿Dónde podemos tatuarnos contigo, Arik? Estamos en arroba soy Arik en Instagram. Ahí, búsquenme y hagan su cita ahí para tatuajes. A todos los tatuó yo. A Kalimba con... Me pueden buscar en Instagram, arroba Daniel Alves. Ahí voy a estar. Saludos. Listo, señores. El señor hoy no va a haber castigo porque ya se acabó el tiempo. ¡Hijos de la verga! ¡Hijos de la verga! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! Gracias, mi gente. ¿Cómo es este pedo, hermano? ¡Eh, volténse, mierdas! Tú no, güey. Estás más feo de frente, Pérez. Comienza el tiro. Adiós, Marcelo. ¡Ay, con el supo! ¡Y se cagó! ¡Y adiós, chelas! ¡Debes dos chelas! ¡Y se pone! ¡Se pone! ¡Se pone descundificado! ¡Eh, güey! ¡Fue la cuspide, güey! ¡No, espera, chile! ¡Se pone! ¡Ah, hijo de la verga! Van ellos dos. ¡Eh, güey! ¡Si no era de meterla! ¡Ah, está rojo! ¡Bien, profe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias!